Durante el más reciente fin de semana se vio a conocer a través de redes sociales un video de cámara de seguridad donde dos hombres hurtaron a mano armada a dos mujeres en la vereda del Palmar del corregimiento del centro. En las imágenes se observa el momento cuando las mujeres llegan con paquetes a donde al parecer es su lugar de residencia. Quien va de parrillera al bajarse de la motocicleta se percata que dos hombres también en una moto llegan. El hombre que venía en la parte de atrás se baja con arma en mano, la acorrala y le quita lo que se supone es una cadena de oro mientras la mujer le suplica que no lo haga. Al terminar con ella intimida a la otra mujer que se encuentra con una niña en la moto y le hurta también una de sus pertenencias mientras que su cómplice llega nuevamente a la primera víctima del hecho y la requisa para ver que más puede hurtarle. Los dos, juntos en Gavilla, acorralan a la mujer y terminan por llevarse más cosas mientras que ella le suplica a uno de los ladrones que no se lleve la cadena que les da el dinero. Este hecho ha causado indignación en la comunidad del corregimiento del centro quienes señalan que la inseguridad ha llegado hasta este sector rural de Barranca Bermeja. Las víctimas de este hurto esperan que el caso sea investigado y den con la captura de estos sujetos a quienes no les importó la presencia de una menor de edad para cometer su fechoría.